Más de 280 personas aprendieron un oficio en la Academia Municipal Abierta. Agricultores de Pampa Algodonal contarán con solución definitiva a sus problemas ante períodos dubiosos. Pequeños de escuela en el Valle de Azapa ya cuentan con nueva sala y baños inclusivos. Festival Internacional de Magia Infantil encantó a toda la familia ariqueña. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros el Ceremi de Hacienda Pablo Arancibia Matar, con quien conversaremos sobre la extensión de los incentivos tributarios para la región y las proyecciones de la economía a raíz del último índice mensual de actividad económica. Más de 280 personas aprendieron un oficio en la Academia Municipal Abierta y hoy están listos para ingresar al mercado laboral. Con el aprendizaje de un nuevo oficio y la formación ciudadana necesaria para construir un país distinto y una rica mejor, la primera generación de estudiantes de la Academia AMA, empoderada y consciente de sus derechos y deberes, está lista para abrirse paso al mundo del trabajo. Finalizado el primer ciclo impartido durante el año 2019, la Academia AMA, con el valioso apoyo y respaldo de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, certificó a 164 estudiantes de todas las edades en 14 diferentes oficios, entre los que destacan turismo, gafetería, higiene y manipulación de alimentos, protocolo y servicios de comedores. Y en estas instancias uno puede realmente realizar quizás sueños que no pensaba que podía en algún momento realizar para poder ir creciendo. A mí me encanta aprender, aprender donde tenga oportunidad de aprender, lo voy a hacer. Y pienso que esto para muchas mujeres será una gran puerta para otros mundos, porque uno tiene que ampliar su mundo con el aprendizaje. Para mí, INACAP es un logro tremendo y también me emociona porque uno siempre dice, yo no sirvo y ahora yo puedo. Hay que entender finalmente que el conocimiento, la educación no tiene que ser un bien entregado solamente a algunos pocos, sino que hay que entregarlo a todas las personas y con AMA lo estamos haciendo, no solamente entregándoles la certificación, sino que además entregándoles herramientas en formación ciudadana, en formación cívica, hoy día más que nunca, más que necesario para poder comprender y poder construir un país distinto. Los 284 alumnos egresados de la Academia AMA también realizaron un curso de responsabilidad social empresarial impartido por Coca-Cola en Bonor y 16 cursos de formación ciudadana dictados por jefes de servicio, directores, funcionarias y funcionarios de la Municipalidad de Arica. Agricultores de Pampa Algodonal contarán con una solución definitiva a sus problemas ante períodos lluviosos. Los integrantes de la agrupación de Campesina Andina, que reúne a cinco asociaciones de agricultores de Pampa Algodonal, sector ubicado en el kilómetro 35 del Valle de Azapa, contarán con una solución definitiva a problemas que han tenido los últimos dos años con las lluvias estivales. Estamos cumpliendo lo que nos pidió el presidente Sebastián Piñera, estar en terreno, conversar con las comunidades, dialogar, escucharlo, para buscar en conjunto una solución. Hoy estamos con un grupo de agricultores muy sacrificados de acá del sector de Pampa Algodonal, donde ellos tienen una preocupación con el cauce del río San José, por lo tanto hemos estado con la presencia del Ceremi de Agricultura, junto al Ceremi del Ministerio de Obras Públicas, a objeto de cómo trabajamos en el causamiento fluvial de este río para cuando tengan esta bajada con las lluvias estivales, que siempre se nos dan en este sector, así que estamos trabajando en conjunto con ellos para buscarles una solución, porque se han visto muy afectados cuando baja una gran cantidad de agua, les pasa a llevarnos ciertos subcultivos y eso les genera también un problema a sus familias. Así que vamos a continuar trabajando y buscando una solución en conjunto, que es lo que se nos ha solicitado. Así es, son defensas fluviales para protección de las parcelas y contenciones en los cubrimientos de las laderas de los ríos, de las laderas de los cerros, para que nos protejan inversiones como estanques, acumuladores de agua, vivienda principalmente y algunos temas de interés general como tienen que ver la protección de las riberas, de los Tajamares y de las comunidades. Sí, claro, bueno, esto un poco ha sido la reunión, un poco traer al Intendente y al Ceremi del Ministerio de Públicas, Guillermo Beretta, para que puedan ver en terreno las necesidades de nuestros agricultores. En este caso sabemos un poco que estamos haciendo un esfuerzo, ¿no es cierto?, como gobierno, en poder traer acá al Ministerio de Públicas, al Intendente, y poder ver en terreno realmente lo que necesitamos, en este caso alguna maquinaria o alguna defensa fluvial que nos puedan ayudar a nuestros agricultores. Así que para nosotros es una reunión súper productiva en la cual estamos apoyando a los agricultores de nuestra región. Desde diciembre pasado los regantes han recibido ayuda inmediata de maquinarias, pero paralelamente iniciaron una mesa de trabajo con la Ceremi de Agricultura y Obras Públicas para cumplir con sus demandas que son la eliminación de desvíos del curso del agua del río, que inundan parcelas, la construcción de contenciones y revestimientos en las laderas de los cerros para no sufrir daño con los deslizamientos y levantar defensas fluviales. Nuevas salas y servicios higiénicos esperan a los estudiantes de escuela en el sector del Valle de Azapa. Impecables quedaron las obras realizadas en la Escuela G31 Pampa Algodonal, recinto que por años tuvo que utilizar la misma habitación como comedor y como sala de clases, lo que además de generar olores a comida que interferían con la enseñanza, impedía contar con un espacio suficiente para alimentar a los más de 75 estudiantes del Valle de Azapa y sus alrededores. Hasta el kilómetro 45 llegó el alcalde Gerardo Espíndola para encabezar una visita inspectiva a los trabajos junto a los funcionarios del recinto y apoderados. Cabe señalar que el proyecto nació de la petición de la comunidad estudiantil por contar con más raciones alimenticias, un compromiso adoptado por la máxima autoridad comunal y que hoy tomó forma a través de la nueva instalación. Las obras financiadas íntegramente por el municipio consideraron la instalación de una sala de clases equipada con luz eléctrica y aire acondicionado, además de un baño para los pequeños del kinder inclusivo y que también considera un servicio higiénico para manipuladoras de alimentos. Así es, mira, estamos cumpliendo un compromiso que asumimos con la población, con los vecinos, con la comunidad escolar y la comunidad también que vive acá en Pampa Algodonal para poder tener una nueva sala, para poder tener baños, baños inclusivos, baños para los niños del kinder, baños para la manipuladora y de este modo que los niños salgan y dejen de usar el comedor como una sala de clases y puedan usar la sala de clases que está acá atrás de mi espalda. Son salas modulares que están permitidas y que a nosotros hoy día ya podemos dar cumplimiento a un compromiso que asumimos con la comunidad. Si bien hoy día la educación ya no depende de la municipalidad, nosotros estamos finalizando todas las obras que iniciamos en nuestra gestión para poder hacerse la entrega a esta escuela y a las diferentes escuelas de Erika. La verdad es que esta obra es de mucho beneficio, especialmente para nuestros niños, porque los niños nuestros por años estuvieron funcionando en el comedor como sala de clases. Entonces los olores de las comidas, la preparación de las comidas y ellos tratando de obtener un poco de aprendizaje, eso también les jugaba en contra. En cambio ahora van a estar independientes, su comedor aparte, eso significa que también podemos reformular nuestros horarios porque teníamos que dar espacio de colación para ahí y por lo tanto extender un poco más el tiempo. Entonces realmente esto ha sido una obra que nos vino a cambiar la vida, no solamente a los profesores, sino principalmente a los niños que van a obtener una mejor calidad de aprendizaje de ahora en adelante. Este es uno de los últimos proyectos desarrollados por el equipo del Departamento de Educaciones Municipales tras el traspaso de los establecimientos al Servicio Local de Educaciones. Antes del término del 2019, la Municipalidad dejó en carpeta cerca de 30 iniciativas, las que seguirán siendo desarrolladas por trabajadores municipales para no interrumpir su continuidad. Hoy en Notivisión estará con nosotros el Ceremi de Hacienda Pablo Arancidia, con quien conversaremos sobre la extensión de los incentivos tributarios para la región y las proyecciones de la economía a raíz del último índice mensual de actividad económica. Ya regresamos.